Te proclamo santo Te declaro rey Por siempre y para siempre Una ofrenda seré Hoy me he dado cuenta Que sin ti nada puedo ser Eres mi fortaleza Y nunca lo negaré Tú eres santo Tú eres fiel Y por los siglos De los siglos Te lavaré Tú eres santo Tú eres fiel Y la gloria Tú eres ser Toma toda mi vida Todo mi ser Escúchame Te doy mi oración Me rindo Me rindo ante ti Me rindo ante ti Eres mi buen señor Tú eres santo Tú eres fiel Y por los siglos Te doy mi oración Tú eres fiel Te doy mi oración Tú eres fiel Tú eres fiel No importa si la luna no da su resplandor Y no importa si no hay aire, si el agua se abotó Aunque la noche en cielo estrellas se ocultó Tú eres santo, tú eres fiel Y por los siglos de los siglos te lavaré Tú eres santo, tú eres fiel Y la gloria a ti daré Tú eres santo, digno de Señor Tú eres fiel, es digno Dios Tú eres santo, mi Rey Señor Santo, santo es tú Santo, eres mi buen Jesús Santo Amén 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 Amén